El centro histórico, como nosotros, a nosotros les han dicho que cuando la gente no quiere hacer caso un bolo, se le toma foto, se manda, ahorita, inmediatamente, llega a la oficina y rápido vienen los señores de alcalde y son 55 dólares de multa para el café, el nombre de la zona verde. Entonces yo no lo hago por no perjudicar al público. En varias ocasiones he mandado fotos de bolitos que andan aquí, bolas, se mandan las fotos, rápido se les toma fotos y se manda. Lástima que yo borro, porque quieran mostrarles unas fotos. Por ejemplo, yo ayer, estaba aquí, pedí permiso, aquí está, miren, mandé una foto, que mi lugar estaba ocupado de trabajo, que yo me iba a mover porque los cómpulos tienen ubicados. Aquí mandé un audio y mandé las fotos, de lo que había ayer y ahora acá. Entonces aquí se mandan fotos de los bolos que andan molestando. Miren, aquí hay un bolito, ve que yo mandé la foto, vean, vean, porque no es invento mío, no es invento mío. Aquí se manda, a ver, a foto, a mí me mandó a decir el señor de la escatilla, ok. ¿Quieres por él? Eso lo hago yo. Tómenle fotos, tómenle fotos. Venemos, pues. Eh, señores, vamos, qué hacemos. Tómenle fotos. Tómenle fotos. Te iría adentro. ¡Gracias! Es que la gente no hace caso, vean gente, hay un montón de personas allá y no hacen caso, patean las ganas. ¡Y que siga la fiesta! Hay un montón de gente por allá. Bueno, po, señor. En la tablita, las vamos a ver. ¡Bailando! 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 hay un montón de gente en la fiesta el amor y 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